Son las 12 horas con 50 minutos, amigos televidentes. A continuación tenemos el gusto de saludar a Juan Cristóbal Lloret, que es el nuevo prefecto, prefecto electo de la provincia de La Suay. Tiniero, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Hernán. Un cordial saludo para usted, para quienes hacen Telerama y, por supuesto, para la directa audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Momentos difíciles este fin de semana en Cuenca, La Suay, el sur del país. Complejo, digamos, un escenario, digamos, los desastres naturales estamos expuestos. Esta es una zona compleja y, sobre todo, hay que hacerle frente bajo un modelo articulado. Primero expreso mi solidaridad a las familiares de las víctimas. Hay 14 fallecidos, hay un gran número de heridos y una enorme cantidad de pérdidas materiales. Nuestra solidaridad a las familias que han pasado estos momentos tan complejos, tan difíciles. Entonces, ahí se necesita una actuación oportuna e inmediata de las diferentes autoridades para hacerle frente a este tipo de fenómenos ya en el ámbito de la contingencia. Pero también hay que trabajar muy fuertemente en la prevención. Creo que ahí hay unos retos enormes de las diferentes municipalidades con respecto a los marcos normativos que deben de regir, sobre todo para las construcciones de aquí en adelante. ¿Cómo se puede hacer desde la prefectura? ¿Qué idea tiene usted, por ejemplo, de ayudar en estos temas que son complicados y son emergentes? Bueno, hay que trabajar en dos ámbitos. El primero es la prevención. Ese es el pilar fundamental y ahí hay que trabajar en un modelo de desarrollo que implique la necesidad con los gobiernos municipales de poner por delante los temas, sobre todo, de prevención en el ámbito de riesgos. No solo en el ámbito telúrico, sino también en otros fenómenos que se están presentando frente a la época invernal. La construcción junto a laderas, junto a quebradas, junto a ríos. Es un gran problema. Es un gran problema que tenemos no solo en la provincia de la Azuay, sino entiendo que es una generalidad en el territorio nacional. Y ahí hay que trabajar con una serie de políticas públicas, con institucionalidad, políticas públicas y, por supuesto, garantizar una serie de recursos económicos. ¿Y qué es lo que hace falta, no? Sin duda, el tema de las vías a nivel de la responsabilidad del gobierno provincial, ¿cómo se pueden mejorar ante esta situación? Es decir, hay que buscar alternativas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Bueno, optimizando cada uno de los recursos públicos. Los escuetos recursos que tenemos en el ámbito provincial hay que invertirlos adecuadamente. Han pasado 20 años en los cuales han invertido, no sé, 180 millones de dólares en el ámbito de la vialidad rural y no se ha cambiado la matriz vial. Tenemos el 6% de las vías de la Azuay, solo el 6% son de asfalto, el resto son tierra y lastre. Entonces, hay que invertir cada recurso público, cada dólar de recurso público adecuadamente. Y, por supuesto, hay que trabajar de manera mancomunada. He tenido la posibilidad en estas últimas semanas de poder reunir con los 15 alcaldes de la provincia de la Azuay, con algunos presidentes de gobiernos parroquiales, con la finalidad de poder avanzar hacia una nueva visión vial de la optimización de esos recursos públicos a través de un doble tratamiento, a través de un asfalto que permita cambiar esa matriz vial que históricamente la hemos tenido en el Azuay y tenemos un duro reto por delante. Y ahí hay que aplicar un modelo mancomunado, sumar los esfuerzos, los recursos, las maquinarias incluso para hacerle frente a esa grave matriz vial que tenemos lamentable y dolorosamente en la provincia. ¿Cómo avanza la transición? ¿Hay información o no? Bueno, acabamos de venir de una reunión con la señora prefecta hace un momento, prefecta en funciones. Digamos, tratamos de llevarlo en el ámbito técnico, en el ámbito de la cordialidad, como debería llevarse adelante este tipo de procesos de transición. ¿Hemos accedido a alguna información? Yo voy a dar una declaración en las próximas semanas cuando tenga completa toda la matriz de información en el orden económico, en el orden vial, en el orden administrativo y por supuesto la planificación que nos permita tener un punto de partida. Yo creo que no hay que pasarse cuatro años quejándose de los anteriores, de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Habrán algunas cosas que lo han hecho bien, habrá que reconocerlo, habrá que fortalecerlo y por supuesto habrá que enmendar aquellos errores que seguramente también se cometieron en el ámbito administrativo y para eso mismo estamos. Yo daré una declaración en las próximas semanas, esa será mi única declaración con respecto a cómo recibimos y de aquí en adelante a mirar no por el retrovisor, sino hay que mirar por el parabrisas. Pero ¿hay preocupación? ¿Está tranquilo? Es decir, ¿hay herramientas necesarias para poder avanzar y continuar? Sobre todo buscando cumplir los objetivos que usted se planteó en campaña. Bueno, sí, las preocupaciones son en el orden sobre todo económico. Ah, hay problema económico. Asumimos una prefectura con una serie de compromisos adquiridos ya en el orden económico, líneas de financiamiento, así mismo es la gestión, líneas de financiamiento, que nos tocará hacerle frente. Y por supuesto, la limitante de los recursos económicos para poder cumplir esa aspiración de cambiar esa matriz vial, creo que eso es determinante. Pero justamente para eso está la inventiva, la capacidad de las autoridades locales para hacerle frente a los retos que significan la administración pública. Yo sé que no van a ser cuatro años fáciles, pero sin duda tenemos la capacidad para hacerle frente precisamente a esos retos. Estamos trabajando ya con un equipo de transición en la presentación de un nuevo modelo vial. Estamos estudiando algunas posibilidades que nos permitan ser mucho más asertivos de cara a la administración pública, pero sobre todo de poder optimizar los escuetos presupuestos que tiene la prefectura para hacerle frente a los retos de ese cambio de la matriz vial, de un modelo de desarrollo productivo. Ahí tenemos un reto también importante con respecto al sistema de economía social y solidaria, que es el que queremos liderar en la provincia de la SOAI. Y para eso se necesita la sumatoria de todas las voluntades, desde los gobiernos seccionales hasta los sectores productivos, desde los microemprendimientos, los emprendimientos, los actores rurales, los agroproductores, hasta la pequeña, mediana y gran industria local, porque se necesita sumar esfuerzos en pos del empleo, en pos del desarrollo y en pos de sacar adelante a nuestra provincia de la SOAI. En las reuniones que usted ha establecido con las autoridades electas que sumen el 14 de mayo, ¿qué es lo que sacan al limpio? ¿Dónde hay que empezar trabajando de manera urgente? ¿Por dónde hay que arrancar? Bueno, justamente parte de la visión que podamos tener en función de qué, de un modelo de desarrollo local. Ahí hay que hacer una actualización del plan de desarrollo provincial. Hay que sumar las diferentes capacidades individuales, los planes individuales en el ámbito municipal, en el ámbito parroquial, para poderles dar esa visión de desarrollo. Pero para que esa visión de desarrollo pueda ser compartida, hay que trabajar de la mano, hay que generar un modelo de participación que sea lo más amplio, incluyente, no sólo desde las autoridades locales, sino desde los diferentes sectores sociales. Y por eso nuestra plataforma es muy amplia, para poder incorporar precisamente todos esos criterios. Y luego de eso, claro, hay que hacerle frente a la administración pública y los retos que conllevan esa administración pública, en el caso de la provincia de la SOAI, de las reuniones que hemos mantenido, tienen que ver con el tema vial. Eso es lo principal, eso es lo que piden. Es lo principal, es lo esencial para poder tener un modelo de desarrollo, para poder comunicarnos adecuadamente, para poder tener un sistema de gestión turística adecuado. Si no, no vamos a atraer turistas si no tenemos cómo. Entonces, la vialidad, la conectividad, porque ahí no es sólo la conectividad terrestre. La conectividad aérea juega un papel fundamental y la gran autopista del desarrollo es la conectividad digital. Y hay que poner un énfasis especial. ¿Aquí puede entrar la prefectura? Bueno, hay un modelo interesante en la provincia de Cañar que ha dotado más de 120 puntos en los cuales no tenían conectividad. Hoy hay una conectividad rural importante que significa en términos de desarrollo, es una gran apuesta, porque es la autopista del siglo XXI del desarrollo. Tiene que venir dado por el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones en su máxima expresión. Entonces, esos son los retos de la administración pública. El otro tema que hay una queja evidente tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana y, por supuesto, la generación de empleo, que para nosotros también es vital en el ámbito de la competencia que tenemos de desarrollo económico y productivo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Agradecemos al ingeniero Juan Cristóbal Llorede, el esprefecto electo de la SUA, Temas importantes para nuestra provincia, 12.59. Tendremos más, pero después de la pausa.